Nos han dejado mudo y blancos como la nieve. Aplaudid, por favor. Los cuatro candidatos al mejor director esta noche son Pablo Bergero por Blanca Nieves, Antonio Bayona por el posible campeón de prueba por el artista y el modelo y Alberto Rodríguez por el grupo 7. Y la medalla es Fado. Pablo Bergero por Blanca Nieves. El siguiente anadio es Pablo Bergero. ¡Aplausos! 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 ¡Qué fuerte! Y eso que me gustan los premios, eh. Me he quedado sin palabras. No me lo esperaba para nada. Primero agradecer a los socios del CEC y sí que compartirlo con todos mis compañeros que los considero amigos. A Jota, Alberto, Fernando, sois grandes directores y me encantan vuestras películas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y lo digo de verdad, además. Pero sí que me gustaría compartirlo con mucha gente porque los directores apenas sabemos hacer nada y menos solos. Por eso los créditos son tan largos, parece que nunca acaban. Pero sé que los que estáis aquí casi todos veis hasta el final. Todas las personas que aparecen en los créditos son importantes. Y hay otras muchas que no aparecen. Como puede ser el público, como pueden ser los distribuidores y como son los críticos. O sea que todos hacéis que las películas tengan sentido. Pero hoy sí que en este momento me gustaría acordarme de... Emilio Gavira. ¿Dónde estás, Emilio? ¡Es Emilio! Te voy a dar un cacho. ¡Es de chocolate! ¡Es de chocolate! ¡Es de chocolate! ¡Maribel y Maribel! ¡Que no te veo! ¡Alguna señal! ¡Guapa! ¡Es tuyo! ¡Y Pou! ¡Que no sé dónde está! ¡Que creo que está en Barcelona en su obra también! Entonces, los premios para el Mejor Director son para todos. Porque los directores somos la suma de nuestro equipo. ¡Gracias!